El lugar, tu mente es tu voz, una, una, dos y si me jura Si un día no te tengo, creo que no ¿Por qué me quieres, en el mundo y en el mundo? Si eres mi suyo, tu no me sé Y eres la llave, por el sueño de N арktầy, en el mundo y en el mundo Y eres mi suyo, tu no me sé Nadie, 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 ahora dispone Nadie, 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 un video Y eres mi suyo, tu me importa Y eres mi suyo, nadie, nadie, ahora dispone Iré, nadie, ahora dispone De nada, nadie, 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 nadie Voy volando, arrojado en tu sala Cierra mi ángel o mi santa Solo sé que si te quiero ¿Por qué me tienes en el ámbito? Si eres mi sol, tú no me lo sé Tienes la llave de mi corazón No vas, eres el centro de mi unicinerson A las estrellas de Badi, Badi, Badi A las estrellas de Badi, Badi, Badi A las estrellas de Badi, Badi, Badi Eres estrellas de Badi, Badi Badi Cтивo con ti No me lo sé Ly, no me lo sé Tienes la llave de mi corazón No me lo sé Tienes la llave Tienes la llave de mi corazón Doi, tienes la llave de mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!